Y bueno, estamos en una noticia esta vez sobre Super Mario Run y parece ser que Apple por fin saca hoy día 15 de noviembre este juego en la Apple Store y parece ser que lo van a poner a 9,99€, bueno, 10€ lo único que marca es, o sea, el único requisito es que marca que es versión iOS superior a la 8.0 y se podrá jugar tanto en iPhone, en iPad o en iTouch y también marca que el juego estará con soporte en castellano muy importante para cualquier duda, cualquier error o lo que sea y completamente, bueno, 100% traducido al español nada de alguna palabrita suelta y nada, 100% en español o sea que siendo hoy día 15 estáis tardando ya en ir a la tienda